¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M En este video quiero mostrarles como bajar los kits de una memoria, de un USB Bajarlos en la Roland SPDSX Este... en varios comentarios me han mandado pues esa sugerencia Que quisieran ver como se puede bajar los kits Más que nada para las personas que han comprado la memoria o el USB De los kits que tengo ya a la venta Para más o menos darles una idea como los pueden instalar en su Roland SPDSX Si no has ordenado la memoria con los samples y los kits Pues ahorita es el momento, voy a tener un especial todo este fin de semana Para los que los quieran ordenar Este... solamente mándenme un correo electrónico Arreglos de Poca M arroba yajo punto com O por Facebook, mensaje o en Instagram También pueden mandar mensaje o si quieren mandarme un WhatsApp al 1-714-770-1445 Ya hice un video, es el video anterior Este... donde muestro todos los kits que vienen incluidos en la Roland SPDSX Más que nada los kits que yo uso Ya si ustedes quieren programar otros kits diferentes Envío aparte otro USB con los 200... con... bueno son más de 200 o 300 samples Que vienen incluidos también este... varios este loops Más de 50 loops del estilo mexicano, estilo banda machos, estilo cumbias, estilo sonidero Y vienen muchos loops ahí de diferentes este... velocidades que ustedes pueden incluir en su Roland SPDSX Entonces al ordenar este... el USB... la memoria perdón Va a ir la memoria con... donde van programados los kits que yo tengo programados en mi máquina Y aparte va esta memoria de samples, ok Pues vamos a la máquina para mostrarles más o menos Que... como se debe de bajar los kits De... de la memoria al... a la Roland SPDSX Ok amigos, como saben ustedes tienen que conectar esta memoria En la parte trasera de la máquina Entonces, ya que la conectan Se van a ir a menú Después de menú nos vamos a ir a donde dice utilities Hasta acá abajo Con estos... botones seleccionamos a donde queremos ir Pero en esta ocasión nos vamos a ir hasta donde dice utility Donde está el USB, ahí Vamos a presionar enter Después de ahí vamos a bajar donde dice load USB memory Ahí vamos a seleccionar Después de ahí vamos a ponerle enter Y vamos a seleccionar donde dice all Aquí Y vamos a presionar enter Nos va a decir que si queremos bajar todo el backup Eh... le vamos a poner que sí Y le vamos a poner ok Y ya de esa manera está instalando todos los... eh... Todos los kits En este caso ya tenía instalado todos mis kits de esta memoria Entonces... pues estoy reinstalando como quien dice una vez más Pero... de esa manera es como ustedes van a instalar Eh... los kits cuando les llegue la memoria Para los que los ordenen O para los que ya tengan programados algunos kits en diferentes... eh... Folders o que quieran cambiar... eh... o quieren hacer un backup Eh... en un... en una memoria Pues este... ya hacen lo mismo Entonces ya nomás conectan luz El USB atrás Y hacen el mismo proceso Entonces... ya que termine de hacer todo el proceso Pues les va a decir que... que ya está todo listo Gracias mis amigos por ver este video Ojalá les sirva de gran ayuda Este... no olviden suscribirse a este canal Ya vamos creciendo poco a poco Suscríbanse Este... denle like a este video Compartan con sus camaradas Este... no olviden ordenar su... memoria de samples o presets Perdón... sus kits Y por supuesto también tengo los presets para la... a la Octopath de ese PD30 Entonces también los pueden ordenar esos presets Y por supuesto los samples y los kits que vienen aquí en estas memorias Ok... gracias mis amigos Como siempre les digo éxito para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye Chau! Chau!